Tú y yo sabemos que los buenos somos más. Qué bueno es saber que estamos rodeados de gente que nos ama, nos respeta, nos admira, nos quiere, quieren apoyar y hablan bien. Hablan bien de tu trabajo, hablan bien de lo que tú has logrado, hablan bien de tu intención, de tu deseo. Cuando hablamos de esas personas, estamos hablando de la gente que te enriquece. Identifica a 100 personas que enriquezcan tu vida. Que sean personas que dicen, vamos a hacer la diferencia, vamos a creer, vamos a pavimentar el camino para que las futuras generaciones tengan una mejor calidad de vida. Yo soy parte del cambio, usted y yo somos parte del cambio. Tenemos que asumir responsabilidad y decir, mira, todas estas adversidades nos van a ayudar a crecer. Todas estas adversidades nos van a ayudar a resolver lo que no está bien. Porque cuando hay adversidades es que hay algo que no está bien. Cuando usted se enferma, usted va al médico. Cuando a usted se le daña el carro, va al mecánico. Cuando usted tiene el pelo más largo de lo normal, va a recortarse. Pues ahora tenemos que sentarnos con nosotros. Y para eso estamos aquí. Aquí tú tienes la aplicación móvil. Ahí tú puedes empezar a ver material, a bajar la emisora de radio Los Buenos Somos Más, va a ver videos. Y te va a ir conectando con un mensaje diferente. Esa aplicación móvil permite que nosotros podamos llegar a los 899 barrios que hay en el país. Ya que hay 3 millones de teléfonos celulares en el país. Y a través del celular, ahí tienes la emisora de radio. La radio Los Buenos Somos Más. La puedes bajar por tunein.com o puedes ir a la página de losbuenosomosmas.net. Y ahí tienes el enlace, lo poncha. Y por ahí mismo empiezas a escuchar las cosas buenas que están pasando. Eso significa que estás invitado a darle like a Los Buenos Somos Más en Facebook. Dale like en Facebook, Los Buenos Somos Más PR. Y te vas a encontrar tanta gente buena en Facebook que está apoyando, que cree que es posible, que podemos hacer la diferencia y que Los Buenos Somos Más. Facebook, tenemos 2 millones de personas. Y hay 900 millones de personas conectadas alrededor del mundo. Facebook es el tercer país del mundo después de China e India. Entonces, es donde más se une gente. Por lo tanto, es importante que usted esté conectado y empiece a través de Los Buenos Somos Más a recibir información todos los días. Tenemos otras herramientas para ayudarle. Nuestros libros, hay 3 libros que han sido de mucho impacto, 3 bestsellers. Los Buenos Somos Más. Hay uno que se llama Somos la fuerza del cambio. Los retos del líder en el siglo XXI y motivando a nuestra gente. Esto significa que cuando usted lee, usted entrena su cerebro, mejora su vocabulario, cambia su visión y estará hablando conmigo a través de la lectura del libro. Mucha gente ya ha leído varios de estos libros y nos han dado testimonios que le han ayudado. Esta herramienta la puede conseguir en LosBuenosSomosMás.net. Este es un CD que tiene 20 cápsulas motivacionales que te permiten recibir 20 cápsulas de 20 seminarios que te dan fuerza. Esto, escucharlo en la mañana, es dinamita. Porque eso te levanta el espíritu y vas dirigido a tu trabajo con nueva fuerza y con nueva energía. Y si hay alguien que está medio decaído, tú le dices, escúchate esto. También lo tenemos digital, que si se lo quieres enviar a alguien, con mucho gusto lo puedes hacer digitalmente. El seminario, el programa Tu Metamorfosis, motiva al participante a ser un agente de cambio, fortaleciendo su autoestima, valores, visión, liderazgo y trabajo en equipo. Este programa tiene 10 módulos. Tiene el objetivo de prepararte como facilitador. Lo estamos dando en muchas partes de Latinoamérica, en Estados Unidos, en línea. La persona recibe el material, ve los videos, hace el ejercicio. Y nos reunimos a través de videoconferencia, dándole el support. También lo damos en vivo. Y si usted quiere ser facilitador, esta es una de las herramientas que recomendamos. Metamorfosis. Acuérdese que estamos en un tiempo de reinventarnos, de volver a empezar. Y si usted quiere certificarse como facilitador, puede participar en el seminario Cómo convertirse en un facilitador exitoso. Esta es una herramienta poderosa, donde le damos la herramienta para que usted pueda ser un facilitador. Queremos poner un facilitador en cada barrio del país. Para eso lo tenemos que hacer paso a paso. Usted se tiene que capacitar, poder leer el libro Cómo crecer en tiempos de cambio, tomar metamorfosis, ir a este programa. Y cuando viene a ver, usted va a tener las herramientas para poder ayudar. Y si a usted le interesa certificarse para dar estos programas, con mucho gusto lo vamos a apoyar para que usted se desarrolle. El sistema de comunicación lo estás viendo aquí. Tenemos un sistema de comunicación donde está el programa de televisión, radio, newsletter, mensajes de texto, foros, blog, Facebook, testimonio, calendario de actividades, comparte tus éxitos. Nosotros estamos dándole herramientas a usted para que usted empiece a despertar, a crear conciencia de que hay algo mejor. Una vez que usted se une como miembro fundador de Los Buenos Somos Más, hay un sistema de apoyo online. Hay reflexiones, video mail, seminarios en línea, comparte tus problemas para saber cómo te podemos ayudar. Los congresos de motivación, e-book, conferencias de audio. Tenemos todas las herramientas para ponerlas en cada lugar que haya una persona que diga, yo estoy listo para prepararme, equiparme y poder ayudar a otros a levantarse. La página de motivando.com está disponible. Es mi página de mi trabajo los pasados 30 años. Ahí usted tiene un canal, herramientas, reflexiones, información de la academia, del circo del éxito. Ahí está mi historia, donde hemos pagado un precio muy alto y lo hemos preparado porque en este tiempo estas herramientas son bien importantes tenerlas. Unirse junto a gente buena y caminar juntos en la confianza de que podemos crear un mejor futuro. Queremos darle gracias a nuestros auspiciadores que nos han apoyado por estos años, ICPR Junior College, EDP University, Vita Natura, Ciudad Educativa, la Cooperativa de Rincón, TIVA TV, Morning House, Anexo, Fiesta Clasificado, Plenitud Dorado, GoMovil y otros más que nos están ayudando para seguir llevando este mensaje. Ha sido un privilegio haber estado con ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Los buenos somos más. Sabemos que la pasaste muy bien porque entre buenos nos entendemos. Si eres de los buenos, queremos saber de ti. Encuéntranos en facebook.com, diagonal losbuenossomosmás.pr y en nuestra página web losbuenossomosmás.net. Hasta la próxima semana. Una producción de Top Voices y Los Buenos Somos Más, Inc. Todos los derechos reservados.